Cine con Gustavo Barrientos Cerramos semana con brocho de oro porque el tema de la semana, mi querido amigo a nivel internacional, fue este caso de Johnny Depp. Depp, entre profundo y una E, pues hay una diferencia en la pronunciación. Mi querido amigo, porque fue un caso muy mediatizado de esta, bueno, a tal grado de que en YouTube no tenías mucha posibilidad de poner imágenes sobre el juicio, en fin, pero vaya, el hecho de que un hombre acusado de violencia intrafamiliar, de violencia en contra de su pareja, pues haya tenido un veredicto a favor. Deja en mucha, en una circunstancia muy difícil a muchas personas, a muchas mujeres especialmente que son víctimas de abuso. En el caso de Amber Heard y Johnny Depp, tal parece que ella no fue abusada tal y como denunció. Y pues, ay, todo lo que, todo lo que se desprende, mi querido amigo, de cómo, de las relaciones que viven estas personas que son tan famosas y que ganan tanto dinero, amigo, amigo. Aquí hay que entender un poco el contexto de la relación de ambos. Bueno, Amber y Johnny trabajaron juntos en una película que se llamaba The Rom Diaries, o Diarios de un Observatorio, me parece que se le pusieron en español. Y que, bueno, a partir de esta película, ellos comenzaron a tener una relación. Y desde el principio se veía que iba a ser una relación sumamente tóxica, porque ambos son extremadamente polares, pasionales, agresivos, en muchas cosas. Ella es abiertamente bisexual, entonces, tanto ha tenido parejas como hombres como mujeres. Y, bueno, como vimos durante el proceso de este juicio, que ella escribió un artículo para The New York Times en el que justamente acusaba a Johnny de haberla agredido durante su relación. Ellos ya se habían separado, del cual, según el acuerdo de divorcio, ella tenía que haber pagado sus ganancias con respecto a su divorcio, para que las donara a una institución, pero nunca lo hizo, ¿no? Entonces, después de esa situación, entonces, después de esa situación, este, sí, exactamente, sí, sí, ándale, por ahí están, gracias, muchas gracias. Y, bueno, como te estaba yo comentando, este, este proceso de cierre fue caótico, ¿no? Y, bueno, viene el movimiento Me Too, y ella escribe para The New York Times este artículo en el que veladamente habla de que su expareja, este, la había agredido, la había violentado, este, había sido cruel con ella, etcétera, etcétera, pero sin poner el nombre de Johnny, ¿no? Y lo que viene, y lo que va pasando es que, pues, los estudios, pues, no tardan y perezosos, entiendan que es Johnny Depp, todo el mundo entiende que es Johnny Depp, y entonces, pues, comienza su carrera en declive, ¿no? Lo comienzan a curar de varios proyectos, pierde, por ejemplo, la posibilidad de protagonizar Harry Potter con Grindelwald, este, esta película que ahorita que se acaba de estrenar y la cual le fue especialmente en taquilla, este, con los, este, los efectos de, de Dumbledore, este, que es esta, esta historia que recuenta pasado de la juventud de Dumbledore y la relación homoerótica que tuvo con Grindelwald, que era el villano este que interpretaba Johnny Depp, y que era, tuvo que interpretar Mads Mikkelsen, este, es actor seoccuriano. Bueno, entonces, después de esta situación, él también pierde los contratos de piratas del Caribe, este, pierde también más, más circunstancias, y por lo tanto, tiene una pérdida económica brutal, por lo que decide, eh, meter esta demanda, este, en la que él, eh, le pedía cincuenta millones de dólares, pues, para, este, comprobar que estaba, bueno, que ella está mintiendo, ¿no? Y a su vez, ella le contesta con una contrademanda de cien millones de dólares para demostrar que es cierto. Durante este juicio, que duró más o menos un mes, pues, fue muy público, como tú mencionabas, en la que todo mundo veíamos, y veíamos comentarios, y veíamos personas que hacían el seguimiento de este juicio, él siempre se mantuvo fresco, agradable, este, barco, este, tranquilo, consciente, ¿no? Y ella mostró sus verdaderos dotes actores. Sí. Sí. Que nunca las, que nunca los había demostrado en sus películas, ¿verdad? Salvo en esa ocasión. Entonces, ella hizo gala de llorar, de, este, de, de mentir considerables veces, y de esas mentiras, por ejemplo, este, que ella se ocultaba los golpes que ella, que ella tuvo con maquillaje, con maquillaje que después la empresa dijo que salió un año siguiente, después de los, de los, de los hechos sucedientes, por lo tanto, no podía haberse usado esos maquillajes. Habló de una marca en específico. Habló de una marca en específico, exactamente. O que también, por ejemplo, que él había aventado a Kate Moss de las escaleras en un ataque de rabia durante un noviazgo que tuvo con la modelo, la modelo también apareció en el jurado, y digo, perdón, en el, como testigo, y dijo que, pues, no, que ella se había resbalado por la lluvia, y que se había lastimado, y que Joey le había ayudado, y que había sido todo un caballero, ¿no? O sea, que, todo ese tipo de mentiras, y circunstancias, que realmente, pues, en realidad el juicio era, como yo te lo había dicho hace unas semanas, es para, para recuperar su prestigio. Mira nada más, pero ve, ve este llanto, o sea, está digno de Valentín Pimstein y una telenovela de las seis de la tarde en Televisa, mira nada más eso. Pero, este, ay, mi querido, mi querido vos, es que nos, nos, nos lleva una vez más a, a, a que, a un discurso, a un discurso oportunista de muchas mujeres, eh, que utilizan, eh, la defensa de, eh, o más bien el discurso en contra de la violencia, para, para vengarse de sus exparejas. Así es, aquí, de hecho, el juicio se demostró que Johnny no hizo más que apoyarla en su carrera, que de hecho, por eso consiguió el papel de Aquaman, en Aquaman, en la Liga de la Justicia, fue por conexiones de Johnny Depp con Walter. Y eso hizo que ella consiguiera, este, justamente, ese papel, ¿no? Entonces, realmente su papel más, por lo menos el más importante de lo que ha tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, también se demostró que ella tiene una personalidad histriónica, que también tiene una personalidad bipolar, agresiva, este, que es sumamente perversa, y, este, en el, bueno, en el caso de él, pues, al momento también de, de rebelión, en el árbol, bueno, ciertas verdades, pues, también el jurado determinó que ambos convirtieron, eh, mentiras. O sea, ambos se difamaron. Sin embargo, debe menor a mayor grado. En el caso de ella, que tiene que pagar quince millones de dólares, de lo cual, de los cincuenta millones que le pedía Johnny, le saltó un poquito barato, ¿verdad? Cuarenta y cinco millones menos. Cuarenta y cinco millones menos. Este, y en cambio, treinta y cinco, sí. Y, en cambio, Johnny tiene que pagarle a Amber dos millones. Entonces, ahí salió. En, en, en la, en la, en la medida de los, en la medida de los millones está la medida de la gravia. Exactamente. Exactamente. Entonces, aún así, ella ya perdió media tecla. Ella perdió, eh, no creo que nadie más quiera contar. Yo no quiero, yo no creo, yo no creo más bien que, este, y ese es, es justamente lo que yo quería poner en la discusión. Porque ella, al, al ponerse en un rol de víctima que no le correspondía, en un, en una circunstancia, puede, puede hacer que las verdaderas víctimas, pues, su voz no sea escuchada. Exactamente. Y que demuestre, evidentemente, que los hombres tienen el poder. En este caso, Johnny tenía la razón. Pero, aún así, eso puede dar pie a que los verdaderos maltratadores se salgan con la suya. Con la suya, exactamente. Sí, porque deja, deja un precedente muy malo, eh, dentro de la justicia norteamericana, respecto a una mujer que exageró, que tal vez se distorsionó. No, no quiero decir mentir, pero que en un arrebato de ira en contra de tu expareja, por las circunstancias que hayan sido, pues, entonces, este, hablas de, 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 de una violencia que no ocurrió de esa manera. Lo cual, pues, le da pie también a todo el sistema patriarcal judicial a tomar esto como un antecedente para, entonces, decir, ah, es que es posible que esté mintiendo como lo hizo Amber Heard. Y, pues, una vez más, dando poder a la versión masculina. Exactamente. Es que, al final de cuentas, cuando una mujer miente en estos casos, también toma una actitud machista. Por supuesto que sí, y es justamente lo que se demostró en este juicio, en el que el equipo de Amber cometió una serie de errores tras errores. O sea, hubo circunstancias, es más, hasta ellos mismos se ponían objeciones de sus propios investigos. O sea, llegó un momento en el que una, una, una cuestión tan caótica, que, por ejemplo, ella agredió brutalmente a su propia, este, abogada. Que, de hecho, afirmó en, bajo, este, rumores que Amber no tiene ningún dólar para poder pagar. Oh, my God. Eso sí está más fuerte. Ah, entonces, pudo haber sido por una, por un, el origen de todo esto era económico. El origen era económico. Yo creo que ella también quería como nivelarse económicamente. O así, de esa manera. Así, de esa manera. Es, 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 es una historia muy turbia, pero lo, lo peor es que fue la telenovela que nos, que nos entratuvo durante esta vez. Yo ni la vi, la verdad. Yo ni la vi, la verdad. O sea, yo ni de. La verdad, yo, la verdad, no, no, no me fijo en esas cosas, pero hasta que terminen y la gente las comienza a comentar. Sin embargo, sí, yo estoy, considero que, que, que tienes la razón en ese sentido, Gustavo es un mal precedente, especialmente, porque, mira, esos ejemplos, como fue tan mediático, como fue mundialmente mediático, prácticamente todo el mundo se seguirá. Y se presta el prejuicio. De hecho, también escuchaba una emisión del señor de quien corresponde, este, que decía que, recordemos que también las personas LGBT pueden ser malas. Así dijo, aseverando la maldad de Amber Heer con su bisexualidad. ¿Y eso dijo el señor este de TV Azteca? Bueno, también recordemos que son torturadores. No, y además siempre ha sido de los, de los hombres más conservadores de este país. Bueno, con, con decirte que hasta le daba lecciones a los, a los policías secretos de este país, con eso te digo todo, les daba clases a los torturadores de este país. Y querido amigo, pues bueno, recuperará Johnny Depp su autoestima, su prestigio y sus 50 millones de dólares. Y sus, y sus, y sus papeles en, 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 en las películas que le quitaron. No es cualquier cosa. Sí, sí, que le regresa en el papel de Harry Potter. O sea, es imposible porque ya practicó. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe tal vez. Pero él ya no quiere hacerlo. Ay, qué bueno. Entonces él, después justamente de que le dijeron, bueno, ya baile Jack Sparrow, dijo, bueno, esto ya no tengo ningún, ya tengo 60 años. 60 años. Ay, Johnny, ahí te, ahí, ahí, ahí te voy alcanzando, amigo. Pero si es que a final de cuentas, Johnny Depp, por ejemplo, para la gente de mi generación, pues era el joven Estrella en los ochentas. Johnny necesita un muy buen drama o un muy buen thriller o algo que le dio un Oscar. Yo creo que ha hecho ya muchísimas cosas, este, quedará, especialmente las películas que hizo con Tim Burton, este, y además lo que hizo en sus juventudes en los ochentas, muchas películas románticas y de acción. Yo creo, de terror, militares, o sea, hizo muchísimas, hizo muchísimas cosas. Creo que sigue siendo un artista muy taquillero. Y pues ya veremos cómo se va definiendo ya en los Estados Unidos, porque estos temas a final de cuentas siguen dando, especialmente por las reflexiones que nos propone Gustavo. ¿De qué va a pasar entonces ahora con aquellas denuncias donde el agresor, pues pueda valerse de un antecedente como una mentira, una exageración del caso de Amber Heard y Johnny Depp? Mi querido Gus, gracias, gracias por esa semana. ¿Y dónde te llamas? En Twitter, arroba busipacio, en mi página de Facebookos barrientos, recuerden que cualquier mensaje que me puedan mandar para poder, eh, perdón, para poder. Así que pasa. Se fue la idea. Pasa. Con suspiro. Así pasa la máquina. Para poder, los que quieran que, o algún tema que quieran que platiquemos en esta mesa, o cualquier detalle que ustedes quieran exactamente comentarnos, alguna denuncia, ya saben que pueden escribirme también, arroba busipacio. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana. Este fin de semana lo vamos a descansar. Mientras tanto, en www.contigopuebla.mx hay más información. Por favor, no dejen de visitarnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran todas las más transmisiones de esta semana, además de los materiales individuales de cada una de las entrevistas, reportajes, notas que les hemos presentado. Gracias, Gus, por la producción de esta semana. Gracias también a Elizabeth Basilio y a mi querido Gustavo, a mi querido Javier, ¿quién que anda por acá escondido? Gracias a todas y todos ustedes y aquí nos encontramos en López. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!